Argentina crecerá 3% en 2017 y 2018, según estimó el jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Al presentar un informe sobre Argentina, la directora de gabinete de la OCDE, Gabriela Ramos, felicitó al gobierno de Mauricio Macri por la política económica emprendida desde diciembre de 2015. No obstante, destacó que el país debe reducir su déficit fiscal de 6% y combatir la pobreza que alcanza un 30% de la población. Argentina no es parte de la OCDE, pero aspira a sumarse a ese foro económico integrado por 35 países, que incluye economías avanzadas y emergentes como México o Chile. Es un club de buenas prácticas y para la Argentina el proceso de candidatura y de eventual acceso constituye una manera de anclar las reformas en las cuales estamos embarcados, que estamos seguros que van a contribuir a que la Argentina pueda seguir este camino de crecimiento. Argentina intenta salir de una recesión en la que la economía cayó 2,3% en 2016, aunque repuntó con un alza del 0,6% en el primer trimestre de 2017.